Todas las acciones suman. Costa Rica se compromete a reducir el consumo de sustancias refrigerantes que afectan negativamente al ambiente. Acompáñenos del 12 al 23 de octubre en el Congreso Virtual Refrigeración Sostenible en Costa Rica, Uso de Refrigerantes de Bajo Potencial de Calentamiento Global, LGWP, y aprenda cómo ayudarnos a proteger al medio ambiente, que es responsabilidad de todos y todas. Le invita Minae Dijeka y Penud. No se lo pierda, el evento es gratuito.